Bloque Love Stories y como siempre te digo, no todas las historias de amor terminan igual e incluso muchas veces no todo es como soñamos, ¿vale? Hay una mujer que ha tomado una decisión que yo creo que habrá sido difícil para su vida pero lo ha decidido porque no ha encontrado al hombre de su vida, ¿no? En este caso estamos hablando que Jasmine Elibi prometió hace tiempo que si al cumplir 40 años no había encontrado aún al amor de su vida, se casaría consigo misma y eso es precisamente lo que hizo en una fastosa ceremonia celebrada en Houston, Estados Unidos Este particular enlace matrimonial tuvo lugar en el Museo de Cultura Afroamericana de Houston el 3 de enero y a juzgar por las fotografías difundidas por la propia Elibi en las redes sociales fue una ceremonia muy normal, excepto por el hecho de que estaba sola en el altar según informan los medios locales Al no ser legal casarse con uno mismo, el matrimonio lo ofició la hermana de Elibi que al parecer es pastor en una iglesia La canción I Believe I Can Fly de Ray Kelly sirvió como marcha nupcial para la boda de esta mujer que trabaja en el extranjero para una compañía de gas y petróleo Para la especial ocasión la novia se fundó en un traje de color violeta que le llegaba hasta los tobillos y dejaba al descubierto uno de sus hombros Yo estaba abrumada por las efusivas muestras de amor y apoyo que tuve en mi celebración de la vida Y el amor, escribió Elibi en su cuenta oficial de Facebook al confesar que vivió una pletora de emociones Y es que esta boda tan singular contó con 10 damas de honor aparte del calor de amigos y familiares entre ellos su madre que la acompañó en el altar también con un vestido para la ocasión En las redes sociales Elibi aconseja a otras personas que no tengan miedo de tomar riesgos ya que nunca es demasiado tarde para probar algo diferente Por su parte el director del Museo de Cultura Afroamericana de Houston John Guest dijo que mucha gente se casa sin pensar dos veces con quien lo están haciendo por lo que en esta ocasión defendió la decisión de la novia al decir que si no ha encontrado al amor de su vida es una buena decisión también quedarse solo Así que esta es la historia de Elibi La mujer que al no encontrar el amor de su vida su otra mitad decidió quedarse soltera y lo celebró con una boda casándose con ella misma